¿Cómo ahorrar tiempo y aumentar la productividad en las redes? Eso solo lo lograrás automatizando tu contenido. ¿Qué es automatizar el contenido? Te explico ahora mismo. Cuando automatizas tu contenido, ahorras tiempo y aumentas la productividad. Liberas tiempo para enfocarte en otras tareas. Entre los beneficios de la automatización tenemos ahorrar tiempo, fundamental. Aumentar la productividad, reducir el estrés, mejorar la consistencia y aumentar la visibilidad en redes sociales. Para automatizar el contenido, tenemos algunas opciones que incluyen extensiones de Google. Yo he usado en los últimos años dos de ellas. Una se llama Tooth Body, T-U-B-E-B-U-D-D-Y y la otra se llama V-I-Q, V-I-D-I-Q. Mi preferida es esta última. Algunas estrategias para automatizar tu contenido diario incluyen programar publicaciones en redes sociales, crear contenido en forma de series, utilizar plantillas para crear un contenido rápido, reciclar contenido antiguo, establecer un calendario para compartir tu creación, utiliza etiquetas, categorías, organiza tu contenido, asegúrate de que sea relevante y de calidad, monitorea y ajusta tu estrategia cada vez que sea necesario. Recuerda, la automatización no significa perder la autenticidad, no. Asegúrate de que tu contenido siga siendo relevante y que tenga calidad. Si tienes cualquier pregunta o comentario, no dudes en contactarnos. Estoy utilizando Bitbull Teleprompter para comunicarme con mi audiencia. Y ya sabes, patio con Niurka Calero Layón, ahí te espero siempre. Gracias.